Tenemos una pésima legislación laboral, una pésima regulación laboral, una regulación laboral que estrangula al trabajador, que le impide salir adelante y le impide pactar contratos laborales que se ajusten exactamente a sus necesidades y a su situación. Y por el bocadillo, por ejemplo. Efectivamente hace falta subir los salarios, hay que subir los salarios. Pero los salarios no se suben porque un político ponga que suben los salarios en un decreto. Si eso lo hace un político, lo que genera es desempleo, es paro, no mayores salarios. La forma en que pueden subir los salarios es, primero, creando empleo para que cada vez haya menos bolsas de desempleados. Conforme vaya habiendo menos bolsas de desempleados, los empresarios que quieran contratar tendrán que ofrecer mayores salarios. Y segundo, favoreciendo la inversión empresarial. Cuantas más empresas inviertan en España, más pujarán por los trabajadores y más les podrán pagar. Con más impuestos, con más gasto, con más regulaciones, no hay más empleo y más salario, sino menos. A ver, mira.